En la madrugada de esta mañana, mediante la operación Jaguar, fue dado de baja Leider Joani Nosque Bototo, más conocido como alias Majin Buu. Esta es una operación que demuestra que los símbolos del mal siguen cayendo donde quiera se encuentren. El presidente Iván Duque confirmó este lunes la muerte del líder de las disidencias de las FARC, alias Majin Buu, quien habría sido neutralizado en Suárez, Cauca, por efectivos del Ejército Nacional. Hasta el momento de su muerte, seguía siendo uno de los criminales más poderosos y buscados del país. Leider Joani Nosque, nombre real del líder criminal que se encontraba al mando del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, habría muerto en combate y, según se sabe, el retiro de su cuerpo estuvo obstaculizado por algunos pobladores locales que impedían la labor de las autoridades. Quiero destacar este trabajo impecable de nuestras fuerzas militares y de policía y hacerle un reconocimiento especial al glorioso Ejército Nacional de nuestro país. General Navarro, General Zapateiro, un saludo también a General John Rojas y un saludo también a General Mario González Lamprea, quien comanda la inteligencia de nuestro Ejército. Este bandido, alias Majin Buu, es un criminal de altísima peligrosidad. Después de haber dado de baja en el mes de enero a alias Junior, asumió todo el comando a las disidencias de las FARC en el suroccidente del país por instrucciones directas de alias Gentil Duarte. Desde hace dos años y medio le dije a ese bandido que caería, que lo buscaríamos esté donde esté y cumplimos. Esta noticia también fue confirmada por el ministro de Defensa Diego Molano, quien aseguró que cayó otro símbolo del mal que fue abatido por nuestra fuerza pública. De acuerdo con el jefe de cartera, alias Majin Buu era el azote del Cauca y sentenció que seguirán detrás de los delincuentes de las disidencias. El hecho de que alias Majin Buu hubiera sido abatido libera a los departamentos de Cauca, de Nariño y del Valle del Cauca de uno de los peores criminales y las peores acciones que desarrollaba este individuo, como usted lo ha señalado. Tres atentados terroristas en Santander de Quilichao, Corinto y Padilla fueron perpetrados bajo las órdenes de este criminal. Controlaba el corredor de narcotráfico por el cañón de Micay con el fin de sacar los productos de narcotráfico como cocaína y marihuana del Cauca o que venían de Caquetá hacia el Pacífico colombiano. Pero principalmente se ha convertido en el articulador de acciones demenciales y terroristas como el asesinato de una candidata en el municipio de Suárez, Cauca. Alias Majin Buu, retirado del proceso de paz por la jefe en diciembre de 2019, era uno de los objetivos de alto valor de las disidencias al ocupar un rol de mando luego de la muerte de alias Gentil Duarte en Venezuela. Su campo de acción se limitaba al Cauca, con especial jurisdicción en Toribío y Corinto, de la mano de su sanguinaria columna Javier Martínez, acusada de numerosos atentados contra la fuerza pública, así como varias acciones armadas contra la población civil y la infraestructura. Asimismo, específicamente Majin Buu era acusado de múltiples homicidios, extorsión agravada, desplazamiento, secuestro y concierto para delinquir. Por su información, que llevara su ubicación, el gobierno ofrecía hasta mil millones de pesos.